En Estados Unidos comenzaron a ocurrir eventos extraños en el sótano de una casa, debido a esto la familia decidió poner una cámara de seguridad en el lugar, lo que registra en ella es escalofriante, vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mam! 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 En una casa embrujada la familia graba una situación aterradora que vivió con un ser sombra que los acosaba constantemente Lo que graban es aterrador, este es el documento Nuestra semana del terror de este año está en todo lo alto Ya que vamos a estar en la Mole Terror en el World Trade Center 29 y 30 de octubre Firmando nuestros libros y el primero de noviembre en el Teatro Zaragoza en Atizapán, Estado de México En el Festival Solinari Winke es gratuito, oferencia sobre el tema y platicaremos anécdotas personales Que hemos vivido a lo largo de estos seis años en este increíble proyecto que es Pasillo Infinito Será un gusto convivir con ustedes por primera vez personalmente No dejes de adquirir tus libros autografiados en estos dos increíbles festivales de terror Los esperamos Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima